Gracias, gracias. Bueno señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen, Me emborracharé. ¡Suéltala, Tulco! Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, por ti mami, ay Dios, Grupo Extra. Solo, sin tu amor, perdido entre el licor, lloro tu traición, las promesas que hiciste, el viento se las llevó. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, 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 me embor Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó A una sola vez Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Mi piace, mi piace Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa